Está en alto nuevo, boludo, el beso. Amigo, vos escuchá. Si no, parecés un boliviano. Y acá le metemos un poquito más largo. Ahí está. Uh. Uh. Ahora, gente, te voy a mostrar lo que estamos haciendo, Franco. Para mí está quedando en Asia. Acá, ahí tira, ¿no? Un poco. O sea, acá está muy largo. ¿El remolino cómo lo querés? No, no, no. El remolino dejálo como está porque me va a hacer un huracán, boludo. El remolino le va a hacer un huracán. ¿Qué es esa técnica, profe? En mi vida me sopló un peruquero. En mi vida me sopló un peruquero que me quiere dar un besito también. No, amigo. No, no. ¡No, están quedando bien! ¡No, están quedando bien! ¡Sí!